Para el gobernador de Bolívar, Electric Caribe es una empresa poco atractiva para ser adquirida por una firma privada. El escenario que queremos generar es que la inversión y el manejo de la empresa quede a cargo del Estado tal y cual como está ahora. No espero nada frente a la convocatoria. Si llegaran interesados sería una gran bendición para nosotros los habitantes del Caribe, pero conociendo cómo va el proceso no espero nada. El proceso de búsqueda del inversionista se cierra el 2 de noviembre. Más de seis empresas han manifestado la intención de que este 2 de noviembre formalmente puedan estar allí como atentos a lo que sería la propuesta final que debería ser entregada en febrero del año entrante. En la audiencia pública que se dio en Barranquilla en septiembre, el gobierno habló de un plan B en caso de no presentarse ningún operador.